En la prueba, ya le han venido a poder venir a ser el campeonato, que nos ofrece a otras que nos ofrece el campeonato, que es el campeonato, que es el campeonato en el mundo del Autopross. En ese piloto, un piloto que participa en el campeonato del mundo del Rally, el piloto cántabro, Dani Sordo. Porque ya está, es el número 6, Sergio Belloroso, con acero del circuito piloto de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!